Esta noche vamos todos a bailar Esta noche vamos todos a bailar Esta noche ahí vamos todos a bailar Esta noche vamos todos a bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar ¡Eso! ¡Hálolo! ¡Tíralo! Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar ¡Esta noche! ¡Hálolo! 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 ¡Tíralo! ¡Hálolo! 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 ¡Bailálo! ¡Báilalo! 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 Gracias.